Zacatecas deslumbrante del 7 al 25 de septiembre nuestra ciudad se viste de fiesta en el marco único de la feria nacional de Zacatecas con un gran programa de actividades artísticas, culturales, exposiciones, deporte, ganadería, teatro del pueblo palenque, toros y mucho más para el sano esparcimiento y diversión de las familias zacatecanas y nuestros visitantes en esta ocasión Tania Martínez de Morelos, Careli Sandoval de Río Grande y Angélica del Muro del municipio de J. Trinidad García de la Cadena fueron seleccionadas como candidatas a reina de la Feria Nacional de Zacatecas disfruta de una feria diferente, una feria familiar disfruta de la Feria Nacional de Zacatecas 2017 es tu feria para esta edición, en el Multiforo Centro de Espectáculos hemos preparado para ti un programa especial jueves 7 de septiembre, en la magna inauguración se presenta Juanes Viernes 8 de septiembre, María José Sábado 9 de septiembre, Jimena Zariñana Domingo 10 de septiembre, Antonio Aguilar Jr. cantando voy por la vida Vicente Jr. ánimas que no amanezca y Shaila Durcan no me interesa si me vienes a robar lunes 11 de septiembre, el trono de México y como le digo a mi corazón martes 12 de septiembre, Río Roma miércoles 13 de septiembre, Grupo Exterminador jueves 14 de septiembre, Banda Carnaval viernes 15 de septiembre, en la celebración del Grito de Independencia se presentan en Plaza de Armas, Los Ángeles Azules Sábado 16 de septiembre, Yuridia Domingo 17 de septiembre, se presenta Pepe Aguilar Ángela y Leonardo Aguilar lunes 18 de septiembre, Calibre 50 martes 19 de septiembre, Cali y el Dandy y Sebastián Yatra miércoles 20 de septiembre, Rock en tu idioma sinfónico jueves 21 de septiembre, Sete 9 y Morat viernes 22 de septiembre, Kiki y DLD sábado 23 de septiembre, Napoleón Domingo 24 de septiembre, Bronco y los Yonis lunes 25 de septiembre, y para cerrar esta gran fiesta se presenta Banda MS El Palenque de la Feria Nacional de Zacatecas 2017 te presenta un amplio programa artístico jueves 7 de septiembre, se presenta Remy Valenzuela Viernes 8 de septiembre, Banda El Recoro Sábado 9 de septiembre, Julián Álvarez Jueves 14 de septiembre, Chuy Lizarraga y su banda Tierra Sinaloense Sábado 16 de septiembre, Espinosa Paz Jueves 21 de septiembre, Los Plebes del Rancho Viernes 22 de septiembre, Edith Márquez Sábado 23 de septiembre, Alicia Villarreal Dentro de la fiesta taurina, vive un programa especial cultural y el cartel conformado por grandes figuras del momento Viernes 8 de septiembre, Corrida del Escapulario de Plata Se presentan Jorge Hernández Gárate, Octavio García El Payo Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame Domingo 10 de septiembre, Arturo Macías El Cejas Arturo Saldívar y Sergio Flores con Toros de Valparaíso Sábado 16 de septiembre, Fermín Rivera, José Garrido Diego Silvetti y Antonio Romero con Toros de Mimia Guapan Domingo 17 de septiembre, Fermín Rivera, Arturo Macías Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar, Sergio Flores y Diego Sánchez Y como cerrojazo de esta gran feria taurina Domingo 24 de septiembre, se presenta el rejoneador más espectacular del mundo Andy Cartagena, José Lito Adame y Ginés Marín Con Toros de Bernaldo Quirós Diversión para todas las niñas y niños con espectáculos de magia Payasos, marionetas y la presentación de la obra infantil Los Minions Como parte de la religiosidad que enmarca las fiestas de septiembre en Zacatecas Conmemoramos el 50 aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora del Patrocinio Con la salida misionera de su imagen a las parroquias de Guadalupe y Zacatecas Te invitamos a disfrutar en familia de la máxima fiesta de los Zacatecanos Para que vivas la mejor de las experiencias a través de la cultura, la tradición, el arte y la mayor de nuestras riquezas La hospitalidad y el calor de nuestra gente Feria Nacional de Zacatecas 2017 Es tu feria Del 7 al 25 de septiembre ¡Gracias!